Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos Lotus ya muestra su nueva plataforma que es la base para sus futuros coches eléctricos y bueno, bajo el nuevo programa LEVA se presenta una arquitectura modular diseñada para dar vida a los próximos vehículos deportivos completamente eléctricos de la compañía británica de Hethel y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, para todos aquellos que se acababan de incorporar, Lotus ya confirmó que el recién lanzado modelo Emira supondrá el fin de una era dentro de la marca porque será el último coche impulsado por un motor de combustión dentro de la marca británica con cuartel general domicilado en Hethel A partir de este momento, cada lanzamiento desde Norfolk tendrá propulsión eléctrica porque la empresa Matriz Chile está invirtiendo fuertemente en esta automotriz británica para asegurarse un buen futuro en la inminente era de los vehículos totalmente eléctricos Además de la propia plataforma del modelo Evija se plantea no menos de tres arquitecturas exclusivamente eléctricas para una variedad de coches Estos incluyen un todo terreno del tamaño del Cayenne llamado Type 132 cuyo nombre aún no se sabe que va a salir el año siguiente Un coupé con cuatro puertas tipo 133 que va a llegar en 2023, un crossover de tamaño pequeño que va a rivalizar con el modelo Macan, el tipo 134 y cuya llegada se espera de cara al año 2025 Sin olvidarse de un coche deportivo, el tipo 135 programado para aterrizar en el mercado en el año 1026 Este último va a utilizar una nueva plataforma desarrollada en conjunto con Alpine cuyos detalles ya se acaban de conocer Bueno, la arquitectura modular fue desarrollada mediante el proyecto LEVA que quiere decir arquitectura de vehículos eléctricos ligeros Y permite distintos diseños con una distancia entre eje mínima de 2,47 metros, un paquete de baterías de 66,4 kWh y un solo motor eléctrico que tendrá como potencia 476 caballos También va a servir como base para coches deportivos biplaza, mucho más largo con una batalla extendida que tendrá 2,65 metros De modo que se puede utilizar una batería con mayor capacidad, concretamente esta tendrá 99,6 kWh Y una configuración con motor dual con una potencia combinada de 884 cb Bueno, la nueva plataforma puede sustentar vehículos deportivos del tipo 2x2 con la distancia entre eje más larga El paquete batería de menor tamaño con una configuración distinta y la posibilidad de incorporar uno o dos motores eléctricos en el video Que está junto a este artículo noticioso, se puede apreciar con mayor detalle las tres configuraciones distintas que permite la novedosa arquitectura modular Cuyo subchasis posterior es un 37% más ligero que el que utiliza el modelo Emira Bueno, el proyecto LEVA es tan revolucionario ahora como lo fue la arquitectura ELICE en 1996 En el verdadero espíritu de Lotus se han logrado ahorros de peso significativo en todo momento Con un enfoque en el rendimiento, la eficiencia y la seguridad máximas que se ha diseñado en la estructura desde el principio Por ejemplo, utilizando la estructura del vehículo como caja de la batería Teniendo una EDU integrada, eliminando los batidores auxiliares atornillados y optimizando los componentes de la suspensión multibrazos Bueno, eso es lo que dice Rackland, quien es el responsable de los vehículos prototipos dentro de la marca automotriz Lotus Por último, y otra cosa no menos importante, hay que recordar que Lotus va a exhibir la tecnología del novedoso chasis Para los días 22 y 23 de septiembre en el evento Low Carbon Vehicle Organizado por Cenex, el Centro de Excelencia de Celda Combustible y Bajo Carbono de Reino Unido Precisamente en el condado británico Bedfordshire Precisamente en Milbuk Provine Ground Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao